Somos en vivo y en directo para ustedes Desde Valle de Santiago, Guanajuato Esperando que caiga la notificación Ya estamos, ya me ignoró la lluvia Ya estamos aquí en el panteón Seguimos aquí en el panteón Seguimos internados aquí En esta parte del descanso del panteón De Valle de Santiago, Guanajuato Para todos ustedes Por ahí ya cayó la notificación Me indican de favor Ahorita que iniciemos como estamos en audio y video Para que Ver que hacemos Gracias, bienvenidos todos Gracias por compartir el contenido Gracias por distribuirlo Gracias por estar acá Por aquí nos han acompañado los perritos Y díganme como estamos en audio Como estamos en video Y la otra es De donde nos están siguiendo en la transmisión Supongo que debe haber muchos vallenses Por aquí conectados O de por aquí cerca Ya vi por ahí gente de Salamanca Gracias Javier Ramos, gracias Gracias al cien Perfecto amigo Audio y video Que bueno que estén aquí con nosotros Que bueno que se conecten Que bueno que están aquí Así está Perfecto Ahí Perfectamente Javier Ramos De donde nos Donde nos sigues amigo Gracias Que bueno que estén aquí Pues estamos en el panteón Esta es la entrada Que nos mencionaban Ya el cronista Oficial Que agradecemos mucho A las autoridades Desde el municipio De Atlanta City Bueno Gracias Que bueno que estén De Salamanca Que bueno Que bueno que estén De Salamanca Por aquí también Estamos cerquita de Salamanca Ya por ahí Minoró un poquitito La lluvia Y la verdad es que está bien Alianza Paranormal Todos los chicos De Alianza Paranormal Sigan las transmisiones Somos varios equipos Que estamos en este grupo Y la verdad Este El apoyo Incondicional de parte de ellos Mari Gracias Que bueno que estés aquí Estamos aquí En la entrada De este panteón El panteón Campo Florito De Valle De Santiago Guanajuato Para que lo disfruten Para que ustedes Caminen con nosotros A través de estos Este De este espacio A través de De estos pasillos Para ver que es Lo que podemos llegar A lograr captar El día de hoy Este Municipio Que tiene tanta historia Tantas leyendas Y que Pues ya por ahí Estuvimos compartiendo Y participando Con ustedes De todo esto Que tiene de encanto Valle de Santiago Y que más que visitar Este panteón Que está aquí Para recibirnos Un panteón grande Un panteón antiguo Con muchas tumbas Obviamente Muy antiguas Gracias Alianza Paranormal Vamos a distribuir El contenido Ya estamos transmitiendo Esta parte Que nos gusta A todos nosotros Que es la de Venir al panteón En la noche Y recorrerlo A través de los pasillos Y obviamente Llevar testimonio Saludos Gracias Que bueno Javier Ramos Saludos Este Gracias Que bueno Que estén aquí Saludos Hasta Ok Saludos De las familias Juárez De aquí De Valle De Santiago Que bueno Que estén aquí Perfectamente Gracias Que bueno Que estén acá Estamos en Valle De Santiago Esta es la entrada Del Panteón Municipal Por ahí Tenemos ya Esta parte De Se acabó el agua Si así es Muchísimas gracias Que bueno Que estén aquí Apoyando Tiene algunas leyendas De este espacio De este lugar Y pues obviamente Vamos a ir caminando A través de la tumba No llovió mucho Realmente cayó Un cipi cipi nada más Pero está rico Está agradable el clima Para venir a explorar Sigan distribuyendo El contenido Vamos a hacer un poco más Vamos a caminar Por aquí Ahorita ya Nos internamos A través de los pasillos Hay tumbas Que veo por aquí De De como se llama De ya Algunos años Bastantes años Obviamente Un panteón Viejo Un panteón Que tenemos que disfrutar Agradecemos mucho A las autoridades De Valle de Santiago Guanajuato Por permitirnos Ingresar Obviamente A servicios públicos Municipales Agradeciendo Toda la atención Agradeciendo también Al cronista oficial De aquí De la ciudad De Valle de Santiago Que nos está acompañando Para Seguir Dando Este Por aquí Y sus impresiones Del espacio Un saludo Hasta puré Pero Michoacán ¿Qué tal Memo? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Un saludo hasta Puerto Rico Por ahí Vi que ya se conectaron Gracias Estamos Este panteón Antiguo Me encantan los panteones Que tienen muchos árboles Me encantan este tipo De panteones Que Saludos Yaneth Un saludo hasta Puerto Rico Gracias Me encantan estos panteones Ahora Que acaba de llover Queda con Esta aroma De tierra mojada Y demás Vamos a distribuir Chicos Vamos a hacer un poco más Venga Estamos en Valle de Santiago Hay colonias Hay colonias Que están por aquí Cerca Y obviamente Va a haber algún Poco de ruido ambiental Pero Bueno No sé si ya Facebook Por ahí Le mandó la notificación Distribuyendo Gracias Azul Mi niña Me quitas eso De favor Gracias Se han habilitadas Las estrellas Para que Los que gusten Donara Ahí están Ya que estamos Por aquí Vamos a darle Continuada A esto Hola Vamos a distribuir Si hay alguna Entidad En este espacio Que se quiera hacer Manifieste esta noche Yo te evoco Que hagas presencia Y que te manifiestes Si hay alguna Energía Que esté En este lugar Que se quiera hacer Presente Manifiestate Gracias por estar aquí Vamos a Seguir distribuyendo Disfruten El espacio Estamos en el Panteón Campo Florido De Bahía Santiago Guanajuato Recorriendo La parte Antigua Del Panteón Les comento Que Obviamente Me encanta Que tenga Muchos árboles Esta padre Esta sensación De muchos árboles Gracias por compartir Janet Gracias Bendiciones Marta Alvarado Saludos Gracias Por estar aquí La mancha urbana Pues ya obviamente Ya tiene Hay varias colonias Por aquí cerca Estamos ya rodeados De Gracias Pan Pocket Gracias Bienvenida Que bueno Que Anden por aquí Vamos a seguir Caminando Bien Ya somos más Gracias Buenas noches Erick Ordiano Gracias amigo Bienvenido Hola El aire Refresco La sensación De caminar Terry Vega Martínez Saludos Desde Pura Pero Michoacán Que bueno Gracias ¿Hay alguien más aquí? Oscar Desmarvelita Gracias ¿Hay alguien en este lugar? Quiero dejarles con esta Situación de frío Y sensación de Aire fresco Obviamente acaba de llover Nos viene acompañando Un pequeño perro Por aquí Me encanta Les digo Esta Circunstancia De Árboles Tal como estamos Buenas noches Bienvenidos Muchas jacarandas Y ahora que Temporada Y que están mudando De flores Está padre Si la lluvia mueve La energía De los espacios Eso es padrísimo Estamos en Valle de Santiago El panteón De Campo florido Disfrútenlo Disfrútenlo Teri Vega Martínez Saludos Hola ¿Alguna energía En este espacio Que se quiera hacer Manifiesto Esta noche? Artur Morales Artur Morales ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Hay alguien aquí? A cualquier entidad Y energía Que se encuentre En ese espacio Que quiera manifestarse Yo te evoco A que hagas presencia Venimos en paz Hay ruido ambiental De la colonia Que está aquí cerca Entonces Ahorita vamos a tratar De Estamos en la parte Antigua Vamos a ir tratando De irnos Un poquitito Adentrándonos más Al panteón Para Tratar de Vistar Este Este ruido ambiental Y Llevarlos A La parte más Adentro Y evitar Hasta cierto punto Esta situación No hay como tal Nos dijeron Una capilla Es decir No hay esta situación O circunstancia De capilla No llovió mucho Pero Está Como jada La La Tierra No están chicos Vamos a seguir Distribuyendo Venga Vive Grandes historias En el estado De Guanajuato La verdad es que Estamos aquí Valle de Santiago Gracias por estar aquí Escuchen Seguir distribuyendo El contenido ¿Qué es lo que se mueve por aquí? Hola Hay fiesta Cerca Nos tocan los panteones Viejitos Panteones que Están dentro De la mancha urbana Y ese es A veces un problema Con el vicio De la Del ruido Se pueden ver Había ahí Unas casas Pues tratamos Tratamos en lo que Corresponde Ver que el ruido No afecte la transmisión La sensación La sensación Del panteón En la noche Es padre La oscuridad Algo le pasó a la lombra Vamos a Hacer un poco El ejercicio Del speedy box A ver si hay algo Aquí En este espacio Se quiera comunicar Hola ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien Que se quiera comunicar Acércate Lleguen más Con los otros Vamos a tratar De evitar Un poquitito El ruido De las músicas ¿Puedes hablarme? ¿Puedes utilizar Este aparato Y hablarnos? Acércate Hola Si estás aquí Es presencia Amén ¿ spin quien Adiós Las personas Con las músicas Amén 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 Voy a utilizar El otro A ver si hay más suerte con el portal Gracias Mari, vamos a seguir distribuyendo Gracias, Alianza Paranormal Qué bueno que estén aquí Hay ruido ambiental de música Ok Fiesta cercana Gracias Mari Es sábado Fiestas Y demás Vamos a ver si con el Con el portal Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? Haz presencia si estás aquí ¿Quién eres? Hola ¿Estás en este espacio? Vean este nicho Estamos en Valle de Santiago, Guanajuato Ciudad de las 7 Luminarias Vean estos nichos Tiene una diversidad De plasmaciones que hay que checarlo A través de la De la lámpara Vamos a ver Vamos a ver Por qué algo pasó con La misma Hay música ambiental En una colonia aquí cerca No sé si logran Captar algunas cosas En la misma Puede haber alguna plasmación aquí Si tienen alguna captura Pues me dicen La tumba es muy antigua Es un nicho muy Muy antiguo Aquí Ahí Si logran captar esa Plasmación Pec Nigro ¿Qué tal amiga? Bienvenida Si están distribuyendo Gracias Disculpen Es sábado La gente tiene fiesta Estamos en un panteón Que está cerca De la mancha urbana Trato ¿Qué crees? Que la lámpara Amiga Se Bajó De manera Prevista Estaba muy cargada Y se bajó Si logras Ver la Plasmación Que está ahí Apóyanme Con esa parte No sé Qué es Tres rostros ¿Cómo están? Bienvenidos Voy a ver Si Vean La tumba Gracias Por compartir Bienvenidos Estamos en el panteón De Valle de Santiago Guanajuato Muchas historias Que se cuentan Historias de Personajes Aquí en el lugar En el espacio Hay ruido ambiental Estamos en una Población Donde el panteón Antiguo Que es esa parte Obviamente Obviamente Ya Hay colonias Hay colonias Al lado izquierdo Hay colonias Estamos en la parte Elizabeth Un saludo a Estados Unidos Elizabeth Gracias por estar aquí Bienvenida Qué milagro Gracias por compartir Gracias por distribuir Estamos disfrutando Que llovió Quedó fresco El panteón Y la verdad Está Rico Nos viene acompañando Este Khan Desde hace rato Esta es la parte Antigua Gracias Por ahí están Habilitadas Las estrellas Por los cuales Quieran hacer Alguna colaboración Se los agradecemos Con el alma Y vean Qué hay De repente El perro Se queda viendo Para este lado ¿Hay alguien aquí? Big Negro Ayúdame Creo que hay algo Por acá Por este lado Si logran ver O captar algo Indíquenme ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Es a la izquierda ¿Verdad? Sí ¿Estás aquí? Si hay alguien En este espacio Manifiéstate El perro Se quedaba viendo Para esta parte Háblame ¿Estás aquí? Espera Para donde Déjenme Hacer un paneo Y ustedes me indican Con la ala blanca ¿Estás aquí? ¿Hay alguien más? ¿Sienten la presencia De un hombre? Sí ¿Qué crees que Puede ser Sí ¿Por aquí? Hola 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 ¿Hay alguien en este espacio? ¿Hay alguien en este espacio? ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿És aquí? ¿Es por aquí? Hola ¿Estás aquí? ¡Háblame! ¿Cómo te llamas? ¿Eres un hombre? Por aquí, aquí está. ¡Utiliza este aparato y comunícate! ¡Escúchame! ¿Necesitas algo? Ahí está. ¿Quién eres? ¡Habla! ¡Utiliza este aparato y comunícate! ¡Hazlo! ¿Dónde? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Bajo la temperatura y trata de comunicarse pero no puede de repente escucha la voz de un hombre ¿Una niña? ¿Alcanzaron a ver algo? Sí, es una voz muy tenue pero trata de comunicarse no puede yo escucho la temperatura la temperatura bajó está aquí un espacio que nos llamó la atención el perro se quedó viendo muy fijamente ¿Qué es eso? No sé si alcanzaron a ver eso Si tienen alguna captura me la mandan ¿Eh? ¡Uy! ¿Eres una niña? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué necesitas? ¡Hola! ¡Acércate! ¡Ven! Queremos escucharte Queremos verte ¿Eres una niña? Escúchame ¿Te llamas Stephanie? ¿Te llamas Stephanie? Dime tu nombre Esta sensación está aquí trata de hablar no puede hay una presencia masculina también no sé si la notan ¡Hola! ¡Acércate! ¡Cállate! ¿Dónde el aroma? Aquí sí Lo de la niña puede ser que sea acá Pero del hombro salgo acá de este lado voy a poner blanca para que vean el espacio donde estamos tratando de disfrutar estar en el panteón Campo Florito de Valle de Santiago aquí en esta parte no sé si lograron visualizar aquí en el panteón dicen ustedes que se vio como una figura pequeña y sí es cierto por aquí se vio algo así pero luego después en la parte atrás del árbol da la sensación de una figura masculina ya un poco más alto no sé vamos a seguir explorando vamos a seguir caminando la verdad es que es un panteón bastante grande estamos en esta parte antigua pueden ver ustedes algunos detalles de esta algunos detalles de algunas de las tumbas y esta parte de aquí el velador nos ha pedido tener cuidado mucho de acercarnos a ciertas áreas obviamente dice se brincan al panteón me gusta esta rotonda que está aquí a ver si logran captar algo más de este lado estamos en Valle de Santiago Guanajuato ciudad de las siete luminarias ciudad de muchas historias muchas leyendas mucho mucho que contar muchas crónicas me gustan los olores de la humedad el panteón la oscuridad y obviamente esta este aroma a las jacarandas cuando caen me dan hay muchísimo esta es una tumba de una familia aquí cerca a Vikri no hay no hay de niños la verdad es que hemos visto pocas tumbas de infantes como que no está seccionado porque está este variado pero vean estas tumbas 1934 de 1883 voy a caminar con esta luz tenue lo checamos a ver si puedo con la otra y caminamos a la parte del descanso donde estaba la morgue la morgue necesito que ustedes me acompañen y si hay algo ahí en ese espacio me indiquen no voy a colocar spirit box ni nada vamos a ir así en silencio y si logran captar algo por ahí tómenle captura china china que milagro betty olmo saludos esta parte del descanso donde estuvimos platicando con el cronista de la ciudad comentaba que era la anterior morgue algo pasó con la lámpara ya casi no hay intensidad de la misma voy a ponerla roja así esta parte de aquí era la morgue hay alguien más aquí vamos a el panteón de valle de santiago de guanajuato si logran captar algo tómenle captura guárdenme esa imagen gracias por distribuir algo se ve ahí enfrente escucho ¿quién anda ahí? ayer hay alguien más con nosotros si escucharon eso gracias 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 por distribuir no sé si logran ver esto ¿qué plasmación ¿qué plasmación ven en ese espacio? ¿qué plasmación ven en ese espacio? es un rostro es como un rostro cadavérico que ven hacia qué lado al lado derecho adelante no sé si logran no se logran captar algo aquí aquí se perdió un poco no sé si logran captar algo aquí Es una mujer, reboso negro, delgada, bueno es obviamente cadavérico, rostro bien definido, ojos, boca, hay alguna situación de algo en el centro, ven varios rostros, si también se ven varios rostros, hay algo más aquí. La parte central no logro checarla bien, pero pareciera varios rostros, parecieran conjunto. Déjenme ver si con este ya no traigo mucha batería, podemos checarla. Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Estás aquí? ¿No? ¿Cómo te llamas? Hola Espíritas Espíritas Bueno, es extraño eso. Apagué la Spiritbox, apagué el portal y seguía hablando todavía. Está padre esta plasmación Si me pueden tomar una captura de esta plasmación Y me la mandan después chicos Está padrísima Algo le pasó a la lámpara Ya vi la parte central Es un bajo astral Ahí estamos ¿Me pasas el Spirit Pit? Sí, ¿no? Ah, sí, sí Espera Voy a ponerlo ¿Hay alguien en este espacio Que se quiera comunicar con nosotros? Si estás aquí, dime tu nombre Utiliza este aparato y comunícate Haz presencia Yo te evoco Dispila ¿Eres una mujer? 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 ¿Hola? ¿Te wie? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? Saludos paticeradas, saludos a todos y cada uno de ustedes, gracias, muchas plasmaciones, la verdad. Me gusta la parte donde hay un poco de luz. Se deja entrever algunas cosas con esta posibilidad de luz exterior y escucha algo que camina. Es una sensación muy padre. ¿Estás bien? ¿Vale? 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 Estamos disfrutando, la verdad, de estar aquí. Son tumbas muy antiguas, estas que estamos observando. 937. Deceso de esa persona. Y así. Esta parte de los pasillos, el aroma de la tierra mojada. Los mausoleos grandes. La luz artificial de afuera entrando. El cambio de temperatura, pequeños escalofríos. La parte del centro, literalmente, sí es la que se siente más pesada. De repente, estamos viendo por ahí una sensación de que algo se escuchaba alrededor nuestro. Se sintió la presencia de una niña. Estamos caminando en esta parte del panteón. De ahí hay tumbas muy antiguas. Vean ese mausoleo. Yo creo que ahí vamos a encontrar también muchas plasmaciones. Está muy antiguo. Afortunadamente, ya el ruido ambiental lo dejamos del otro lado, del otro costado. Vean esta tumba. Vamos a ver si colocamos. Está pesado el panteón. Son tumbas antiguas. Muy antiguas. Está tapeada. Carla Azulo. Saludos a Salamanca. Gracias. Aquí. Son diversidad. Gracias a todos los de Salamanca. La verdad es que siempre ha sido un buen apoyo de parte de ustedes. Gracias, chicos. Estamos en... Iván Segura. Saludos, amigos. Estamos en Valle de Santiago, Guanajuato. Panteón Campo Florido. Me atrevo a preguntar si a Several creo que hemos sido los primeros que estamos aquí en la noche. A lo mejor, no lo sé. Si alguien ha transmitido ya aquí en la noche. Estamos en este panteón. Está... Está padrísimo. Está hermoso venir a... Transitarlo en la noche. A caminarlo. Disfrutarlo realmente. Vean esa otra tumba. Ese otro mausoleo. Me ha tocado ver algunas... Tumbas. Pero nunca así de altas. Deben ser unas familias, supongo. Imagino que así sea. Recuerden que están habilitadas las estrellas. Porque si alguien quiere hacer las donaciones, son bien recibidas. Que mi Dios se los fructifique mucho. Vean. Vean. Ok. Que bueno que estén aquí. que bueno que distribuyen, saludos a todos saludos a Alianza Paranormal también, todos los compañeros que siempre están apoyando vayan, distribuyen su contenido también y síganos gracias chicos está padre el panteón me gusta esta sensación de luz artificial y semi-oscuridad normalmente se pueden ver a través de esta forma varias cosas por ahí los amigos de Alianza Paranormal gracias Mari gracias por estar aquí, estamos en el panteón campo florido de Valle de Santiago Guanajuato, ciudad de las siete luminarias con esta parte del panteón está padre esta sensación nos falta mucho nos faltó mucho que recorrer pero la verdad está muy bien si están distribuyendo ¿qué crees que sí? la sensación cambia diferente gracias por estar aquí no sé qué tentación tengan de este espacio obviamente hay ruido está pesado sí ¿qué crees que se siente? más pesado que de donde veníamos una sensación en la boca del estómago que puede ser contribuido a las jacarandas la lluvia puede ser un conjunto de cosas pero literal si se siente más cargado aquí en este espacio no sé si puedan ustedes observar algo ver algo o sea en un paneo de esta parte la sensación es diferente se siente mucho dolor no sé qué área sea porque si me preguntan si hay una sección de niños una sección es una sección antigua y hay tumbas diversas y está así o sea es variado gracias por apoyar gracias y saludos vean ya me gusta esta parte gracias a todos los que han estado el día de hoy con nosotros desde la entrevista agradecemos muchísimo a la administración de este municipio puede ser si hacemos un paneo global pues no hay ninguna tumba que tenga flores o que hayan venido a visitarla algunas que pueden ser que sean más nuevas pero tienes toda la razón posiblemente sea esta sensación de que pues no vienen a visitarlos y están así abandonados sin atención de parte de sus familiares aquí hay otra plasmación que bueno que estén aquí chicos que bueno que lo disfruten nosotros lo estamos disfrutando mucho manzanita martínez una lluvia de corazones por el municipio de valle de santiago la verdad es que han sido muy amables con nosotros en todos los sentidos hablamos de historia hablamos de leyenda hablando de crónicas hablando también del panteón y sus leyendas hablando de todo lo que podemos disfrutar en valle de santiago estamos ya en esta parte por aquí disfrutándolo muchísimas gracias que bueno que estén que bueno que permanecieron que bueno que distribuyeron que bueno que estén con nosotros agradecemos obviamente a la administración del panteón a servicios públicos municipales por permitirnos nos falta mucho nos ha faltado más pero bueno podemos llegar a a este me encanta esta parte podemos volver a a regresar está padre me encanta que solo en pocos lugares en santa paula está similar hablo de estas gavetas con puestas en esta pared una sensación una sensación padrísima valle de santiago muchísimas gracias no lo había visto no lo había contemplado de esta forma si rosa que eres de guanajuato se parecen mucho pero estas tienen un encanto en particular pocos panteones con esta mampostería por así decirlo porque en realidad pues esta pared donde están estas lápidas crea una sensación muy antigua estamos viendo del 34 del 62 del 65 que normalmente la intención casi siempre de las tumbas la disposición en los panteones es en tierra y hasta ya más nuevo se pueden colocar los cuerpos en gavetas este tipo de diseño está padrísimo me gusta vive grandes historias en guanajuato tenemos estreno en el 28 secretaría de turismo gracias este y pues nada chicos la verdad es que es un panteón muy padre panteón que tienen que vivirlo la verdad que panteón me dicen espérenme porque los comentarios se me traban son muchos ah el de veracruz si estaría estaría chique estaría padre vean esto ya no estábamos despidiendo pero me encanta esta parte con ese marco de luna estaría padre se ve muy padre wow estuvo padrísima la locación la verdad chicos creo que ha valido la pena venir a Valle de Santiago a mi padre en esta sección cambio de aroma aquí sensación diferente diversa gracias gracias por los comentarios gracias por su presencia gracias 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 creo que no debería de hacerlo pero de antemano maestro qué tiempo tendrá esto porque no había visto este tipo de lápidas en ese sentido porque obviamente entiendo que la pared está muy antigua y estaríamos hablando de pues lápidas del 48 del 30 del 65 pero esta mampostería por así decirlo que en realidad aquí cambia al que veníamos viendo de aquel lado que será un siglo si tiene no si incluso las más antiguas están están en arriba así es que tenía obviamente mucho tiempo de no observar son de 1880 y tantos ajá que poder están vea los terminados por eso mencionaba que por ejemplo estos pilares que normalmente son pilastrón por así decirlo un pilar y luego el acabado que tienen en los lados ya se tiene más tiempo si puede ser 1800 por la situación de y aparte por la por las letras es una tipografía antigua muy padre hay adinerada adinerada relevante aquí en Valle de Santiago wow mario y romero me encantaría claro que sí con todo gusto ahora sí que vamos a que este agarre un poquito de agua la nube como comúnmente se dice vean esto dios este grabado a solución a la muerte y a las labores al trabajo esta es una no sé si logran checarlo siglo sí es que vean esto o sea este esta situación de grabado que tiene o sea dos 12 fémures cruzados la pala y el dielgo por así decirlo y todavía tiene una inscripción en la parte de arriba o sea son muy antiguas estamos en Valle de Santiago para que vengan a verlos estamos en el Panteón Campo Florido en Valle y vean esta habrá que echarnos un clavado al archivo histórico porque la verdad es que si está muy muy padre para para hacer un y es que tomaremos en cuenta azul guárdame esta fotografía corazón tiene un significado muy relevante memento mori podría ser labores y muerte puede ser memento mori vean esto chulada yo creo que parte de esta exploración es admirar también 1849 ahí hay una inscripción vean 1849 wow padrísimo qué bien conservados están entre otras cosas es una belleza Dios no he visto una sección en un panteón sobre todo tomando en consideración este que pasa hay tumbas muy nuevas hay mausoleos muy grandes y luego aparecen estas tumbas wow padrísimo bueno chicos gracias tenemos autorizados nada más hasta cierta hora y pues también hay que ser respetuosos con las disposiciones que nos han marcado y al protocolo que nos han marcado por el permiso que nos concedieron muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes gracias por participar con nosotros gracias por estar aquí con nosotros estamos quitándonos un poco la la tierra de el logo esta es ya la morga fue la morga ah también fue la morga después de que la subieron aquella perfectamente aquí ya hacen los restos de la afinada bla bla infante de 13 de marzo 1864 la edad de 30 años 80 años 30 años 10 meses 10 meses en paz descanse 25 1871 a la edad de son inscripciones muy padres estamos en el panteón campo florido allá va Alejandro el velador que también le agradecemos mucho y esto es lo que fue después la morga aquí es una mano venganse maestro vamos a estudiar la transmisión gracias no sé que le pareció el ejercicio de caminar en su panteón en la noche bueno es una experiencia nueva pero que tal la disfrutó claro que si 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 una experiencia nueva claro bueno yo creo que la mayoría de los que estamos en una ciudad donde nos ha visto crecer que hemos venido al panteón por muchas cosas por venir a enterrar familiares tal vez el venir en la noche pasear por los pasillos tratar de impregnarnos un poco de los aromas de las emociones del frío de de este del olor característico de la lluvia que mojó un poco el camposanto y obviamente recordando que a lo mejor en algún momento vinimos cuando fuimos más jóvenes más niños y hoy en la noche eso es lo que queremos a veces que disfruten que la mayoría de la gente está acostumbrada a venir por una pena por un dolor o venir a recordar y de repente pasar por los pasillos tratando de encontrar alguna evidencia muchísimas gracias gracias a usted por la invitación que bueno que lo disfrutara y que se desvelara con nosotros no 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 es sábado es sábado aparte y luego pues viene semana mayor así que pues así es hay que disfrutar no se les olvide tenemos la transmisión el día martes a las 11 con 11 otro relato más de terror por ahí por aventarnos estamos en las festividades de semana mayor vamos a ver si pues vamos a descansar un poquitito el día viernes tenemos entrevista vamos a estar entrevistando a promotoría de turismo de Yuriria Guanajuato Pueblo Mágico y la próxima semana después del día 22 tenemos de entrevista al cronista de Cortazar Guanajuato y así nos vamos a darle continuidad a todos los cronistas y todos aquellos que tengan esta calidad de voz para hablarnos acerca de las historias las leyendas y de todo lo que conlleva los municipios de la grandeza de México vive Grandes Historias extremo el 28 así que vamos a darle continuidad a seguirle llevando contenido a todos ustedes mil bendiciones muchísimas gracias maestro gracias muchas gracias por la invitación bueno yo me despido de ustedes chicos gracias vamos a despedir la transmisión pues recordándole que estamos para que nos sigan la próxima semana yo les recuerdo que no se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche gracias gracias y hasta la próxima a Sunday Mag eres el lado hermoso de mi vida te quiero con el alma y recuerden que yo en el panteón campo florido de Valle de Santiago Guanajuato la ciudad de las siete luminarias leyendas crónicas y demás yo apago las luces yo apago las luces de las luces de la noche y demás de la noche